¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy nos vinimos hasta Uruguay Bueno, en realidad, ayer Para mostrarles el fenómeno del póker en Brasil Pará, boludo, está mal esto No estamos en Brasil, estamos en Uruguay ¿O no? ¡Ay, verdad! No me acuerdo qué sigue Esta es la primera vez que la Brazilian Series of Poker Salió de Brasil y vino para Punta del Este Para estar más cerca mío Obvio ¿Para qué si no? Desde hace unos años para acá Brasil se calzó la casaca del póker como poco Y lucha para que este deporte mental Se reconocido en todo el mundo como tal Los pelos ya me están volviendo loca, ¿eh? En Brasil se juega uno de los torneos en vivo más grandes del mundo Con eso se van dando una idea de lo que significa el póker acá, ¿no? Pa, allá Bueno, en Brasil Para que les quede aún más claro Pero más clarísimo claro Se lo preguntamos a ellos Una palabra que define amor por el póker en Brasil es paixión Esporte Emoción Emoción Diversión Fiesta ¡Avistada! Paciencia Paixión Alegria Diversión Paciencia ¿Vieron? Para ellos el póker es más que un deporte Les apasiona totalmente La verdad, me encanta como son Se toman toda la vida con alegría, buena onda Característico de su cultura, ¿no? Playa, samba, caipirosca Así es que no Además, nada de nada les cae mal Brasil, decime qué se siente Tener en casa a tu papá ¿Qué pasa, morocha? Bueno, bueno, con el temita del fútbol no aplica tanto Pero la verdad, con la selección que tienen Es para preocuparse Hoy, con la ayuda de algunos amigos Me propuse aprender un poco más de su cultura Y de paso, ustedes también Empezando por el idioma No caso una de portugués Soy un desastre malísima Lo único que sé decir es Gracias, vá embora, vá embora Cara, eu, você No sé qué me dicen Yo quiero Yo quiero tú Yo quiero cha Yo quiero tú Yo quiero tú Ya 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 Estoy con mi amigo Nicolau Estoy aquí con Bruno Foster Y aquí con el coronel Que me va a enseñar a hablar un poquito de portugués Esto aquí, me va a enseñar a hablar portugués Fácil Fácil Eso ¿Tú bien? Está bueno ¿Tú bien? Yo quiero aprender a hablar las frases típicas. Quiero aprender, por ejemplo, días de la semana, como, por ejemplo, dónde está el baño. Onde está el baño? Onde está el baño? Onde está el baño? De vuelta. Onde es el baño? Onde hay el baño? Onde es el baño? Onde es el baño? Más o menos. Domingo. Segunda. Segunda. Terça. Terça. Quarta. Quinta. Quinta. Sexta. 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 Sábado. Sábado. No hay séptima. Sábado. No, no hay séptima. Hola. Hoy. ¿Dónde puedo comer? Onde tengo churrasco? Una parischa. Ahí se complicó. A ver, de vuelta. Voy a tratar. Onde. Ten. Ten. Un. Un. Churrasco. 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 Eso sí. Un churrasco. Sí, una parischa. Una parischa. Parischa. Qué mala respuesta. Me intrigan algunas de póker. Por ejemplo, diamante, corazón, pica. Pica. Me falta una. Diamante, corazón, pica. Bom, ouros, copas, espadas y palos. Ouros, copas, espadas y palos. ¿Dónde se fue el póker? Onde yo veo un flop. Onde yo veo un flop. Está más o menos. Estoy apta. Eso. Eso, cara. Eso, cara. Eso. Eso, cara. Muchas gracias. Valeu, galera. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Soy brasileiro. La menor. La menor. Buenísimo. Muchas gracias. Miriam, quiero aprender a danzar Sambinha. ¿Cómo puedes hacer? No sério. No nada. Tiene que tener un rebolecho aquí. Tiene un rebolecho. Ahora, en realidad, son las piernas. Un pezillo para acá. Un pezillo para acá. Un pezillo para acá. Esa es el básico. Aquí, ó. Basiquín. Ahí se puede levantar la puntilla del pie aquí, ó. Para ficar así, ó. Porque el pompón va para arriba. Venga aquí, ó. Ahí va. Y ahí va, ó. Y va ronando. Ay, esto me complicó. Yo quiero saber cómo puedo hacer para ser una brasileña más. También tengo que pintarme, vestirme. Las brasileñas tienen el costumen de se vestir dependiendo de la ocasión. En torneos de póker vestimos lo más discreta posible, pero siempre con maquillaje. Siempre colocamos make, cabello armado, brinco. Gostamos mucho de accesorios. Y por ahí va. Divinas. Arregladas siempre. Creo que sí. Una fiesta, por ejemplo. Salto alto, vestido. Las uñas. Siempre pintadas. Siempre pintadas. Una dica. Entonces, ¿qué me tengo que poner? Blush. Rímel. Batón. Delineador. Accesorios. Accesorios. Es una uña. Es una uña. Es una uña. Es una uña. Es un accesorio. Yo perdí. Volta. Bueno. ¿Dónde está? Está guapa. Solo algunas dicas, pero ella está muy guapa. Muy guapa. Meus amigos. Vaimbora. Vaimbora. Horoscopas. Palos. Espadas. No se olviden de darle me gusta al videoiño y suscribirse a mi canal. ¿Ah? Las olas y el viento. Su cundo. Pará, boludo. Tené la cámara que se va a volar. A la mierda.